Dios le concede al cantor En su copla de amor, curar penurias ajenas Y entre tantas cosas buenas, tiene su trova sentida El alma como guarida que es donde anidan las penas El alma como guarida que es donde anidan las penas Dios me ha dado doble consuelo, una musa que se inspira Y los cantos de mi lira que me pasean por el cielo Mas siempre ha sido mi anhelo, que cuando llame y cantar No me de para ganar, el sustento de mi vida Me de para curar la herida de alguien que empiece a sangrar Me de para curar la herida de alguien que empiece a sangrar Dios le concede al que canta, más al cantor y poeta Cuando lo suyo interpreta crecerse como la planta Siempre su cantar quebranta, penas al grande y al chico Sin haber un perjudico que difame su doctrina Porque el canto es medicina que cura al pobre y al rico Porque el canto es medicina que cura al pobre y al rico Cantan los que se desvían para las rutas mundanas Cantan las sectas cristianas que en un solo Dios confían Las guerras se acabarían Las guerras se acabarían si los hombres no pelearan Si siempre se recordaran de Dios la verdad suprema Si cuando viene un problema en vez de llorar cantarán Si cuando viene un problema en vez de llorar cantarán Y ya no es el problema en vez de llorar untera Aún está en vez de llorar cantarán Si cuando viene un problema en vez de llorar Notable Mi padre me quiere cuidar tanằng Que me quiere cuidar tanure renewable y al clara Realidad, deorry lo que quita La solución está en vez de medir